El 21 de agosto, el doctor Gustavo Morales, como de costumbre, se presentó a trabajar al hospital en Infonseca. Pero este especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva, nunca se imaginó que ese día, al terminar su jornada, recibiría su carta de despido. Honestamente, tengo que pensar que las causas fueron por las marchas a las cuales asistí en apoyo a los colegas médicos, despedidos principalmente en los hospitales de León y en otros hospitales del país. Más allá, además, de pensar también de forma directa sobre ciertas actividades que se presentaban en el hospital, sobre algunos colegas en algunas áreas, como en el caso del área de neurocirugía, donde el abuso, las arbitrariedades por los jefes, que eran además los que se encontraban, perdón, que lo hacían en concordancia en algunas veces con el sindicato de FED Salud, pues siempre fui directo y criticando el abuso de este tipo de autoridades. El doctor Morales era el segundo especialista en gastroenterología que el MinSA tenía a su disposición en Managua, en hospitales públicos. Ahora solo cuenta con un especialista contratado en esta rama y está en el Hospital Manolo Morales. El despido arbitrario de este galeno no es el único que se reporta, pues hace unas semanas al menos a 300 médicos les fueron cancelados sus contratos laborales. Despidos en León, en Ginotepe, aquí mismo en Managua y en otros departamentos que han sido de médicos que se han salido a los plantones o que han salido a las manifestaciones a apoyar a aquellos que han sido despedidos por atender pacientes, por cumplir su mandato como médicos y que han atendido pacientes que han participado, que han resultado heridos y han participado en las protestas. Entonces, esto evidentemente es una muestra de la represión. Morales asegura que en el hospital donde hasta hace poco laboró por más de 20 años y en el resto de hospitales públicos, los trabajadores de la salud viven bajo constante tensión por presiones del gobierno. El gremio médico, muchos de ellos tienen mucho temor a expresar realmente a veces lo que sienten, temor a ser despedidos o a que sean tomadas represalias. Eso incluye también a médicos residentes, donde desde el punto de vista incluso los obligan por estar subordinados académicamente a la institución y el Ministerio de Salud a acudir a actividades políticas partidarias, que bueno, esto los hace mantener un ambiente de bastante tensión del gremio médico.